Eres una persona celosa y lo sabes, según los expertos, la raíz de los celos es el miedo y la sensación de pérdida. Miedo a perder nuestra relación, a perder a la persona a quien amamos, a perder el respeto que tenemos hacia nosotros mismos o el que sienten por nosotros los demás. Y ese miedo se alimenta de nuestra propia inseguridad, pero se puede. Claro que se puede romper ese ciclo. Lo primero, puede sonar muy obvio, pero si intentas confiar en tu pareja, ¿qué tal? Es muy hiriente para una persona que alguien dude constantemente de su palabra, de su decencia, de su comportamiento, de su compromiso. Tu constante desconfianza puede resultar tan destructiva como por ejemplo una infidelidad. Dos, no te compares con nadie. Muchas veces los celos provienen de una baja autoestima, bueno, muchas veces no, casi siempre. Y al final tenemos que aceptar que allá afuera hay gente más guapa, con más dinero, más inteligente, más divertida, más interesante.